Vengo conmigo aquí para comenzar el programa de esta noche a Sergio Comas, analista político que viene a hablarnos de ese tema, del que durante muchos años se ha hablado, pero se conocen más detalles ahora que nunca. Gracias por estar en el programa. Buenas noches Feli, gracias por la invitación. El jineterismo está en la cúspide y funciona además con la anuencia del régimen. Lo que ocurre es lo siguiente Feli, la prostitución en Cuba que se conoció fue místicamente con la palabra de jineterismo, aludiendo a la persona que cabalga sobre una situación, va a tratar de dominarla, en este caso las jineteras, que son las prostitutas, buscan dinero y sustento para la casa. Todas tienen un motivo legítimo, pero lo que ha ocurrido con esto es que al hacerse este estudio, donde se estratifica el servicio de la prostitución y llega a los nacionales cubanos como una manera de ocio, o otra cosa más, lo importante que tiene de esto es que ya es un fenómeno imparable. No solamente el extranjero como ocurre desde la década de los años 60. El cambio por mercancía, inclusive, que eso ha ocurrido a través de muchísimos años. Pero aquí se está citando la prostitución a domicilio, que fue de las primeras que existieron. Siempre gente con dinero han tratado de hacerlo, cubanos que se han buscado, a decir lo que llaman, a buscar un punto, a llevar a una muchacha a un extranjero. Pero fíjate que ahora ya esto está más estructurado con los llamados chulos, que son las personas que controlan los puntos, las muchachas, que las traen del interior. Está mucho más sofisticado. Mucho más sofisticado. Incluso se habla, y el estudio no lo cita, pero se habla de álbumes a color que muestran, vamos a decir, la mercancía. Esto es lamentable. Vamos a darle las buenas noches a Iván García. Iván García, periodista, colaborador del diario Las Américas, nos acompaña vía telefónica desde Cuba. Y él conoce bien el tema. Ha trabajado en él mismo como reportero. Ha dado informes al respecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a ti y a todos los televidentes del Canal Cuarentino. Sergio Comas, analista político, me acompaña. Está aquí en la mesa conversando sobre este tema. Hablábamos de este auge del jineterismo y yo le preguntaba a Sergio que si eso está funcionando con la aprobación del régimen. No, no, no. Bueno, explícitamente no está funcionando con la aprobación del régimen. No digo aprobación, me refiero a no quieren ver, dejan que suceda, no se meten. Tolerancia. Sí, pero yo... ¿Te escucho? Sí, sí, adelante, adelante. No, que de un tiempo acá te decía que hay una situación más laxa, más floja de la policía, ¿no? Evidentemente, sobre todo en La Habana, que es donde vive, ¿no? Y por tanto, yo creo que ese es el mercado más atractivo para la prostitución, sobre todo ahora que comienza el verano, ¿no? Porque ya la mayoría de los muchachos adolescentes y bachilleros de secundaria pero en la universidad están de vacaciones, se nota que hay muchas prostitutas, ¿no? Pero en esta zona del veado, en Iramán, donde hay muchos centros nocturnos que no se puede asegurar que son de la forma de tolerancia, pero me parece, ¿no? Usted hablaba de muchachos, dijo esa palabra. Ahora, ¿estamos hablando de hombres? ¿Estamos hablando de mujeres? ¿Hay un mercado de menores de edad también? Sí, sí, cómo no. Si se busca en Google, no sé, muchísimos redes de periodistas independientes, o lo ver, inclusive oficiales, han escrito sobre ese tema. Entonces, la zona del malecón se confunde desde la calle 23 hasta Línea. En esa zona por la noche suele haber prostitución en edades de gente joven, sobre todo entre 15 y 18 años nomás. Sergio, como el régimen, ¿cómo justifica que su sociedad se haya convertido en esto? El régimen no lo justifica, el régimen trata de controlarlo, pero no puede feliz porque no hay otras alternativas. Sobre todo, estaba pensando ahora que el CNC, que es la institución de estudios de temas sexuales y familia de Mariela Castro, debería tomar esto con más seriedad, ventilarlo más, plantearlo como un tema en la Asamblea Nacional, porque esconder la cabeza en la arena como el avestruz no va a resolver el problema. El problema de lo que llaman el paisaje urbano, que a lo que se refiere Iván, es que tú bajas al malecón y ves que es una zona que se ha convertido forzosamente de tolerancia. Aún cuando la policía pasa y patrulla, que lo hace muy pobremente, los jóvenes se venden allí en edades muy tempranas, no solamente a los extranjeros, porque ha proliferado también un turismo sexual de hombres, y algunos que no se sabe que son, tienen una palabra que no puedo decir aquí, porque tienen novias, hacen servicios sexuales con extranjeros, lo cobran y se manifiestan que no son homosexuales. ¿Y este nuevo mercado, Sergio, de estos nuevos ricos que hay en Cuba ahora, también están participando de esta... Sí, el dinero, Feli, y todo lo puede, en un país donde hay carencias de este tipo. Incluso, personas que tienen mucho dinero sin planteárselo cuando están en ciertos lugares, estas muchachas y estos muchachos también se les ofrecen. Es decir que la situación se presta debido a la carencia tan grande que hay en el país. Iván, ¿quiénes son las jineteras o también los hombres que estamos hablando que se prostituyen? ¿Estamos hablando de estudiantes, de profesionales? Yo creo que sí, de todos, ¿no? Sobre todo, mira, hay mucha gente que viene del interior, yo he estado viendo al principio el programa, lo que está de hacer yo, yo creo que hay mucha gente ahora mismo que están viniendo a las provincias orientales, pero la situación económica es aún peor que aquí en La Habana, y tú ves que salen de la noche en un tender de Santiago y llegan, no sé, después de 20 horas de viaje y hacen las maletas y se prostituyen aquí en La Habana, ¿no? Hay... Yo quería investigar bastante el tema, es decir, que hay mucha gente, ¿no? Hay una especie, hay una prostitución organizada con chulos, proxenetas, personas que están petando tele o que manejan para el taxi y eso, que más o menos te garantizan cada una entrada, a otras personas que cuelgan su perfil de sueño, ¿no? Se prostituyen de una manera un poco más fútil. Pero también hay muchos higieneteros que aquí se le llaman de chancletas o de tenis, que son baratas estas, matadoras de jugadas, se le dicen en las dos aquí de la calle, que realmente se prostituyen barrios marginales por tres veces convertibles, cinco, incluso menos, ¿no? Sí, Iván, ahora que hablas de esto, estás hablando de diversos, distintos precios, ¿no? De las prostitutas, según luzcan, me imagino. Bueno, ¿cuánto gana una prostituta y cuánto gana un ciudadano normal, si vamos a hacer un paralelismo entre los dos salarios? Bueno, por ejemplo, el salario promedio aquí de Cuba, que es de 20 dólares al mes, de un profesional, y una prostituta en una noche puede ganar fácilmente 20 o el doble incluso, ¿no? Así que supongo que en un mes, trabajando a media máquina, fácilmente puede hacer 150 o 160 precios convertibles, ¿no? Por tanto, también esto hace que muchas, ¿no? Sobre todo, hay bastantes, no te puedo hablar de cifras, tú sabes que aquí el régimen no, otras las estadísticas siempre tratan de parcial o las ocultas, pero yo sí noto que hay muchas estudiantes de bachiller, ¿no? que también se prostituyen. Sigue el sexo a cambio de mercancía, durante muchos años se ha hablado, y esto comenzó desde la época de los 60, de los años 60. El tema de la prostitución a cambio de mercancía, de un jabón, de un champú, de un pantalón corto, un short. Sí, sigue existiendo, por supuesto. Las zonas estas, por ejemplo, donde hay mataderos, donde hay empacadoras de carne de red, la prostitución no es a cambio de dinero, puede ser a cambio de comida, puede ser a cambio de, como tú decías, de una ropa, de una salida, incluso hasta de tomar cerveza, ¿no? Las prostitutas no son muy exigentes. Sergio, estamos, es un tema bien complicado, inclusive moralmente, éticamente, hablando, es un tema complicado el análisis de esto, porque las jineteras quieren una vida fácil. Hay muchas mujeres en Cuba que no se dedican a esto y tienen una vida mucho más difícil, mucho más complicada. Y aquí en Estados Unidos también existe la prostitución y se gana una prostituta, pues en una noche, lo que a lo mejor una señora trabajando en una fábrica no gana en un mes posiblemente. La gran diferencia es que aquí hay otras alternativas. Aquí la persona que se hace profesional, estudia, ya sea una enfermera, sea un doctor, sea un abogado, sea un periodista, sea un empresario, tienen la posibilidad de tener un crecimiento económico de una manera independiente, cosa que en Cuba no ocurre. Eso que tú citas es interesante, y para mí es el kit del asunto, es el tema moral y ético, porque en otra oportunidad que trabajamos aquí un programa de un pedófilo canadiense, se pudo ventilar periodísticamente que la familia conocía, y se hacía la vista ahora, que este hombre visitaba la casa. Y esta es la parte delicada, Félix, porque no todos los muchachos logran ocultarle a los padres todo el tiempo la actividad que están haciendo. En muchos de estos hogares se sospecha o se sabe que esos muchachos están haciendo ese tipo de actividad por la cantidad de productos que traen, por la cantidad de dinero tan fácil que traen. Y yo creo que aquí lo que se está requebrajando mucho más es la moral de la familia cubana. Esa es la parte dolorosa y que a veces es irrecuperable. Iván, el tema ético del tema de la familia cubana. Acabábamos de mencionar ahora, las gineateras quieren una vida fácil, hay otras muchas mujeres que deciden otro camino de una vida mucho más difícil. ¿Cómo ponemos eso en una balanza en una sociedad tan complicada como la cubana? No, por supuesto, claro, evidentemente, yo no creo que sean mayorías. Ahora, yo estaba escuchando lo que tú decías, yo creo que la protección en Cuba es muy sin género. Una, el gobierno no la quiere reconocer, la prensa oficial no se divulga, en cualquier sociedad existe. La otra, que yo veo que es diferente a cualquier otra sociedad, que, por ejemplo, en otra sociedad una prostituta es una prostituta, cobra por su trabajo y ya, ¿no? Aquí, muchas prostitutas, su función o su trabajo no solo es ganar dinero, sino tratar de cazar a un extranjero, de tratar de seducirlo para casarse y marcarse del país, lo cual lo hace diferente a otro tipo de prostitución, ¿no? Y en lo que tú decías, bueno, claro, yo creo que la gran pérdida de que queremos afrontar en este 45 años es precisamente de valores, el propio gobierno lo reconoce, ¿no? Ya no solo es en el tema de que ha generado la prostitución, sino la maleducación, toda una serie de cosas que le ha generado el propio régimen, ¿no? Y, por ejemplo, en muchos lugares, en muchos lugares una prostituta es casi una heroína, ¿no? Porque llega, se casó con un italiano, ahora regresó, cargada de euros o de dólares, ¿no?, de acuerdo a donde vive, y entonces hace fiestas en la cuadra, hace toda una serie de actividades económicas, ¿no?, que le está impedida a aquella persona, aquella muchacha, aquella joven, que estudia cinco años en la universidad y luego se gradúa y trabaja, ¿no? Claro, la opción de futuro, entonces, es la salida, casarse con un extranjero para irse a vivir, no sé, a Canadá, a Italia, a España. El tema que mencionaba Sergio, Iván, de los familiares, el padre de esta chica, los hermanos de esta chica, estamos hablando de una sociedad tremendamente machista, ¿cómo lo aceptan? ¿Te la pregunto a mí? Sí, sí, a ti, Iván, adelante. Ya te digo, hay familias que viven precisamente de esto. Al principio, todos tratan de no tocar ese tema, y ya más adelante, ya no es certificación de prostituta o su hija, ¿no? Eso es simplemente de su novio, entre comillas, ¿no? Es el término que se utiliza aquí mucho en los barrios, ¿no? Y ya tiene un nombre extranjero. La gente o no le interesa, o es que sea común, ¿no?, que ese nombre extranjero, bueno, lo haya conocido precisamente iniciando, prostituyéndose, ¿no? Ya esto incluso, se casa con ese extranjero, hace su vida de pareja, ¿no? Tiene hasta hijos y es madre de una familia en Roma, o en Milán, o en Suri, ¿no? Y todos se borran sobre este pasado, ¿no? Es que muchas veces prostituyen simplemente como utilizas por una visa, ¿no? Que definitivamente aquí, yo creo que es todavía la gran perspectiva del segmento de grandes jóvenes. ¿Contempla en estos estudios que se han hecho la información que hay con relación a la prostitución dentro de Cuba del tema de las enfermedades de transmisión sexual venéreas? Sí, claro, evidentemente que, aunque te cuento, las prostitutas aquí generalmente son bastante pecabidas. Por lo general, para su relación sexual están con dos, ¿no? Eso, sí, yo creo que se ha hecho una voz profiláctica, tanto por los medios, ¿no? Y ellas que, yo creo que sean, tengan ese nivel cultural como la pintó Fidel Castro, hace unos años atrás en una entrevista que dio a la presidentera, ¿no? Pero sí, no son alfabetas y evidentemente se cuidan, ¿no? Yo no creo que proliferen muchas enfermedades de transmisión sexual mediante la prostituta, porque ellas se cuidan, ¿no? ¿En el caso de los hombres? Sí, ya en los hombres se ha dado más, según me cuentan, ¿no? Sobre todo aquí está proliferando el mercado del transvestismo, de la multiflexualidad, es decir, prostituyéndose, ¿no? Y sí se da casos, se han dado más casos de transmisión de enfermedades, no sé, como el SIDA u otra, la gonorrea y así, ¿no? Sergio, termino, redondeo el tema contigo. Sí, Feli, quería llamar la atención sobre lo que tú estabas diciendo ahora de la transmisión de enfermedades sexuales. Este es un índice que Cuba siempre lo ha llevado con bastante seriedad, porque se trata de... En una etapa en que empezó el estudio del SIDA se pusieron a la gente en el lazareto, en el lazareto donde está el estudio del HIV, y se hizo una propaganda grande por el consumo de anticonceptivos, de condones, y en eso, como dice Iván, hay una gran educación. Pero de todas maneras, es lamentable que ya sea tan visible la actividad de la prostitución, sobre todo en la capital, y es lamentable también que el gobierno no lo enfrente como que es como una epidemia social. Una epidemia social de la familia, de la nación en sí. Muchísimas gracias, Iván. Ha sido un placer conversar contigo vía telefónica. Gracias a ustedes. Sergio, un placer como siempre tener en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de un empresario de aquí, de Miami. Presuntamente se hace pasar por miembro de la familia Fanjula. Ahí lo tienen. Para obtener ganancias y privilegios. Vamos a analizar el tema. Cuando regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!